Amigo, después de un desengaño no busques copas, busca otro amor Desde el momento en que de ti me separé, hoy hace un año Si aún te quiero ni yo mismo no lo sé, pero te extraño En las noches cuando escucho junto a mí, tu risa loca En ese instante tal vez otro querer, besar tu boca Estamos lejos pero yo bien lo sé, que estás presente en el fondo de mi ser Igual que yo no podrías olvidar, esos momentos de gran felicidad Y si el destino de ti me separó, quiero que sepas que nadie como yo Podrá quererte, podrá adorarte y acariciarte como lo hiciera yo Podrá quererte, podrá adorarte y acariciarte como lo hiciera yo Pensaste que no podría vivir sin ti Ja, 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 que equivocaste Estamos lejos pero yo bien lo sé Que está presente desde el fondo de mi ser Igual que yo no podrías olvidar Esos momentos de gran felicidad Y si el destino de ti me separó Quiero que sepas que nadie como yo Podrá quererte, podrá adorarte Y acariciarte como lo hiciera yo Podrá quererte, podrá adorarte Y acariciarte como lo hiciera yo Y acariciarte como lo hiciera yo Podrá quererte, podrá adorarte Gracias.